El corre corre en la mañana, por eso es que trato de hacerle a mis hijas desayunos que sean rápidos, fáciles, hacer un derretido sencillo, pero necesitas tres cosas, un buen pan, una buena mantequilla y un buen queso. Por eso utilizo los quesos Great Lakes, puedes conseguirlos ya rebanados, también los puedes pedir a la vitrina de tu supermercado rey. Prueba y experimenta tú también con toda la variedad de quesos Great Lakes que vas a encontrar en tu supermercado rey. Siempre fresco. Supermercados Rey. Siempre fresco.